El que no quiso entrar fuera a una entrevista que lo invitó a Otaola. No, Otaola no lo invitó a Otaola, nunca entrevistó. Sí, lo invitó a una entrevista. Él no fue, pero se hizo como una burla. Aquí sabe más de mi vida que yo. Yo mire que hizo como una parodia, como... Ay, sí, aquí viene la entrevista de Otaola. Y era un tipo disfrazado de Otaola. Es un actor, un actor cubano, Daniel Castillo, que hicimos una... ¿Es serio o es mentira lo que está diciendo? No, yo lo vi. Sí, la parodia, sí. Sí, la vi, una parodia. Buenísima que le quedó. Y se parecía el tipo a Otaola. Dame un calo, ¿dónde está eso? Está en mi perfil, es el penúltimo video. El último es uno con Alex y el D, el anterior a ese. Bueno, lo busco ahorita. Y entonces, ¿qué pasó en realidad? Otaola sí te invitó a una entrevista y tú no quisiste ir. El tema fue que cuando yo llego a Estados Unidos, yo llego a Chicago. Entonces, los pichis me habían dicho, oye, ¿cuándo llegas para hacerte la primera entrevista? Y yo les dije, sí, porque yo con los pichis me llevaba desde Cuba y hablábamos y demás. Y además que son personas que los admiro muchísimo. No, los pichis son muy buenos. Sí. Entonces, nada, yo llego a Miami, le doy la entrevista a los pichis. Pero vine a Miami de sorpresa. Vine a Miami y le di la sorpresa también a Miguelín, que estuvo por acá en destino. Ah, sí, Miguelín, muy bueno. Sí. Y entonces, nada, estuve por cuatro días. Y entonces, el último día, Otaola me dice, oye, mañana si puedes ir al rancho, no sé qué rollo. Y yo le dije que me iba para Chicago. Y era real. Fui a Chicago. Le dije, vuelvo pronto, ¿sabes? Yo bajo pronto y la hacemos. Y bueno, ya bajé. Y no se hizo, no se concretó. ¿Y por qué no se concretó? Bueno, porque ya estoy aquí, ¿para qué tantas entrevistas? Estoy en destino, destino. ¡Ay! ¡Ay! O sea, preferiste venir a Ámbel a mí. No, yo no he dicho eso. Yo veo que estoy, yo veo que estoy en destino. Ay, ay, ay. Mira, Carnota, en la vida uno tiene muchos momentos buenos, como hay muchos momentos a veces de bajones, malos. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en tu vida? Los momentos más difíciles en mi vida, yo creo que fue separarme de mi mamá y mi hermano. Ellos llevan aquí, ya te dije, cinco años. Y yo estaba en Cuba y estuve cinco años sin ellos, ¿no? Entonces eso es, ¿sabes? Que tú vivas una vida con tu familia y que de repente tengas que empezar de cero en Cuba, que es un país complicado. Yo creo que eso fue de los momentos más difíciles. Y también de aprendizaje, porque cuando tú estás solo y te enfrentas a la vida, aprendes muchas cosas y creces, ¿no? Y te golpea, pero es necesario. Quizás, si yo no me hubiese quedado en Cuba, no estuviera ahora mismo en esta entrevista. Todo lo que sucede conviene. Pero cuando tú te quedaste en Cuba solo, ¿te quedaste con quién? ¿Solo o con tu papá? Mi papá vivía cerca de mi casa, igual que mi tío, el hermano de mi mamá, pero yo vivía solo. Ah, tú te quedaste solo en la casa de tu madre. Sí, sin saber hacer nada. No. ¿Sabes? No sabía hacer arroz, no sabía limpiar, no sabía freer. Imagínate tú, un niño que se lo hacían todo. ¿A qué edad? 17 años, por ahí 18. ¿Y fue duro? ¿Etrañabas a tu mamá, a tu hermano? Sí, claro, siempre. La familia es lo primero, después de la familia es que viene todo lo demás. ¿Tuviste momentos depresivos en ese momento? No, bueno, sí, obvio, me ponía triste porque extrañaba mucho y quería, y no entendía por qué no me podía ir. Y entonces ahí me enfrenté al servicio militar, que en Cuba es obligatorio. Y entonces fueron dos años del servicio. Y pues bueno, ya estoy aquí, gracias a Dios. Pero ¿por qué en ese instante, cómo llegaron, si se puede saber, cómo llegaron tu mamá y tu hermano aquí a Estados Unidos? Ellos fueron a un contrato de trabajo a una, ellos no, mi mamá, fue un contrato de trabajo a una isla del Caribe, que se llama Antigua y Bapuda, y luego fueron a Estados Unidos. Yo no me pude ir porque, ya te digo, estaba en edad de servicio militar, que en Cuba tienes que cumplir con esa basofia, y si no, no te puedes ir. Ah, eso te iba a preguntar. Es una cosa que es complicada, porque hay mucha gente, hay muchas madres que están en contra del servicio militar justo ahora mismo en Cuba, y ahí hay que cumplir con esa obligación, que yo lo veo totalmente innecesario, pero tú sabes. Sí, sí, eso te quería preguntar, que te iba a decir, ¿por qué a tu mamá le sale ese contrato y se va con tu hermano y te deja a ti en Cuba? O sea, que... Ella tenía ese contrato, un contrato bueno, entonces yo iba a ir atrás, ¿sabes? Yo terminaba y mi mamá me reclamaba. Entonces unió un poco que Obama quitó la ley de pie seco y pie mojado, sale Donald Trump y aprieta un poco el tema de la, tú sabes, de la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos, la pandemia ayer. Sí, fue muchas cosas. O sea, fue muchas cosas que sucedieron que nos hizo que ellos llegaran antes. Pero bueno, tomo aquí. Mira, hay muchos países que tienen diferentes sistemas. ¿Cuál es el sistema que abarca el servicio militar, ya que tú lo mencionas, en Cuba? Cuando agarran a un joven y dicen, tiene que estar dos años en servicio militar, ¿a dónde te llevan y qué abarca todo eso? Te frena el tiempo en tu vida. Son dos años que pierdes prestandole servicio a algo que tú no quieres prestarle. ¿Pero qué te ponen a hacer? ¿Qué me ponen a hacer? Esos dos años de servicio militar, ¿qué incluye? Eso es depende, porque a los soldados, a los muchachos que reclutan, que lo convierten en el servicio militar, que hacen el servicio militar, perdón. Hay algunos que lo ponen para, no sé, para los mosquitos, a fumigar las casas. Otros que son bomberos, que haciendo hincapié en el tema de los bomberos, hace poquito en Matanza, en Cuba, hubo un incendio grandísimo. No sé si ustedes lo supieron. Sí, sí, claro. ¿Qué se pasó? Y fue una cosa que explotó de petróleo, grandísima, y muchos de los que fueron ahí a Padre Fuego eran niños que estaban prestando servicio militar y murieron. Murieron muchos niños que mandaron para allá sin ellos decir que sí, ¿entiendes? Y es triste, brother, es triste que sea obligado a algo que tú no quieras hacer. ¿Cuáles son de las cosas que tú más disfrutes en la vida? Hacer contenido. Sí. Sí, hacer reír a las personas. Hay mucha gente que está del lado de allá de la pantalla que está esperando a que tú le cambies el día. O sea, ese compromiso que tú tienes en las redes de tú decir, contra, tengo que hacer algo porque allá hay gente que me está esperando a que yo cambie su día, de que te ponga un mensaje, estaba triste y gracias a este video, cosas así, yo creo que hacer reír. Cuando yo no lo hago, me siento triste yo. ¿Tú haces contenido para ganar dinero o haces contenido en realidad para llevar la alegría? Yo creo que para llegar a la alegría. Aquí hay dos cosas. Alexis Verte hace poquito me dijo una frase, me dijo, la industria siempre te está mirando, de arriba. Y ellos ven si tú vienes por el dinero o por tu carrera. Y según por lo que tú vengas, te ven diferente y te ofrecen cosas diferentes. Entonces, si vienes por la carrera, vas a tener mucho éxito y también vas a tener más dinero. Si vienes por el dinero, sí, vas a tener dinero, vas a tener dinero, pero tu carrera no va a ser tan larga. No, porque eso se nota en el camino. Cuando alguien hace algo por pasión, por amor. Y a través de la pasión y el amor, pues nosotros tenemos que sobrevivir. A través de eso llega un pago monetario. Pero tú no llegaste directamente por el pago monetario, sino porque tú dices, me gusta hacer esto, me gusta, tengo esto de pasión, me gusta cantar, me gusta el humor y me gusta hacer reír a los demás. Sí, sí, la verdad es que yo no vine a hacer dinero, yo vine a crecer como profesional. Mira, tú mencionaste a Alexi y yo te he visto en varios posts que has puesto con Alexi. ¿Cuál es la relación que tiene con Alexi? ¿Se conoce desde Cuba? Él me conoció por su esposa, por Claudia Valdés y por Mónico Pino. Entonces, nada, yo lo admiro mucho, ¿sabes? Para mí Alexi es mi ídolo. Desde que yo estaba niño, desde que era un niño, perdón, yo lo veía en los programas y decía, yo quiero ser como él, yo quiero ser lo que él hace. Alexi me encanta. Él es un monstruo. Para mí es uno de los mejores comediantes que ha dado Cuba en la historia. Sí, sí, yo antes de venir a Estados Unidos, yo conocía, miraba las cosas que hacía Alexi. Sí, es muy internacional también. Muy internacional. En mi país, República Dominicana, es un ídolo. Él le gusta. Mira, cuando tú fuiste a la gogó, ¿tú viste a la mujer ahí gordita, flaquita? ¿Cómo la viste? Destino, le dijiste algo en el oído. Yo. Yo la gogó. Escucha lo que él te va a decir. Escucha lo que yo le dije. No, no, ¿cómo la viste? Gordita, en forma, porque si estaba un poquito gordita, nosotros tenemos la solución. La vamos a llevar a la clínica número uno que tiene toda la nación para que se pongan en forma y puedan dar un mejor servicio en esa gogó allí. Entonces, ¿cuál es la clínica número uno de toda la nación? Oye, Michael Mettysugyri es la clínica número uno de toda la nación. Y como carnota que fue al gogó a ver a las mujeres bailando. Si tú conoces a alguna amiga que quiere empezar a bailar en el gogó, carnota, dile, vete, habla con Destino, que te tiene un descuento para que vaya Michael Mettysugyri, porque es la mejor clínica que tiene Estados Unidos. ¿Y cuáles son los números que hay que llamar, Fernando? El número es el 305-264-9636. ¡Y cántalo para que se te pegue! 305-264-9636. ¡Apúrate, llama! Y 305-264-9636. Michael Mettysugyri. Pero de igual manera, tú que acabas de llegar a mí, a mí, recuérdate. En la pregunta del gogó te tenía que haber dicho, no he ido. Porque te has pasado la pregunta entera con el gogó pegado. Este, este, ¿verdad? Te has jodido este con el gogó.